¿Quién se enoja más fácil? Ay sí, no sé. ¿Quién se enoja? Mi mamá. ¿Quién es más chismosa? ¡Ay se da! Oye ven, no seas mentiroso, yo no soy chismosa. Me la voy con la vecina Marta toda la tarde. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Olivia Maggi y sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy pues me encuentro nuevamente aquí con la señora Marianita. El día de hoy vamos a hacer una pequeña dinámica del tag de ¿Quién es más? ¿Qué sé yo? ¿Quién es más? ¿Qué puede ser? No sé, ¿Quién duerme más chismosa? Ya, sí, por ejemplo, ¿Quién duerme más? Si tú crees que soy solamente yo o si somos ambas, pues nos señalas a las dos o a las... Yo mismo leo, yo mismo apunto. Obviamente, pues. Se supone que por eso estás atrás de nosotras, pues. ¿Quién es más alta? Ya, sí, más o menos, ya, sí. Tú vas a decir quién es más y vas diciendo ya, y vas señalando ya, tú. Así que vamos a empezar. ¿Quién duerme más? ¿Quién duerme más? No seas mentiroso y sí. La hervia porque él me dañó más otro día. ¡Mentiroso! Con más perezoso. Mi mamá no tiene sueño en cama. Ella se levanta tempranito. Realme a las 2 de la mañana a las 4 y ya levanta. Sí, de verdad, de verdad. ¿Quién lava más? Ahorita nadie porque está en lavadora. Venga, yo sí lavo, pero sí lavamos platos, oye. Mi mamá. Pero yo también. Ay, ajá. Está lavando ropa también. Pero ya, pues a qué ver. Mi mamá. No, no, no. Ya voy ya. ¿Quién se enoja más fácil? Ay, se enoja. ¿Quién se enoja? Mi mamá. Sí. Se enoja demasiado rápido. Sí, sí. Si sabe caballar tan bonito, a ver, eh. ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Por qué se enoja? De la nada no se va a enojar, ¿no es cierto? Porque le hacen enojar. ¿Quién le hace enojar aquí más de la casa? No, no le hacen enojar. Por eso se enojaría. Sí. ¿Pero quién es el que más le hace enojar aquí en la casa? ¿Qué ves? Ahí está. ¿Quién es más cariñoso? Más cariñosa. ¡Cariñosa! Ay, bien. Mi mamá con el hilo. ¡Mamorú, ni conmigo está aquí! Con el mido y con el caler. En estos todos los bien cariños. Ay, Dios mío. Con mi mamá. Ya, 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 ya. ¿Quién pasa más tiempo en el celular? Ahí se dan. Ven, no sé. Ahí se dan. Mi mamá está en TikTok toda la tarde a veces. Pues yo no. Yo solamente cuando no tengo nada que hacer, mamá. Ay, ya está. Cuando ya llevo cansada. Sí, ahí está. Cuando no tenemos nada que hacer, usamos celulares. Cuando ya llevo cansada, yo del trabajo. Ay, sí. Sí, viste. Tú eres el que pasas las 24 horas del día sin despegarte el celular. Todos están hablando. Pero igual, bueno, ya, ya, ya. Ya estoy ahí. Bueno, te salgas porque no estás aquí en el juego. En el celular de aquí, la mitad, mitad, 50 es tu cuenta. Ya ves. Y que saben pasar en el insta que nos va a pasar mi mamá. Bueno, ya. ¿Quién cocina mejor mi mamá? Qué desgraciado. Qué desgraciado. Sí, es un montón. Sí, ella ya sabe hacer café sin azúcar para poner yo mismo. Si no está muy asucarado. Sí. Sí. ¿Quién es más sensible? ¿Qué pasa a ella? No seas mentiroso. Se hacen las cosas con mala idea. Ay, qué mentiroso que eres. Por su cual, cuando uno está apurado sale con mala idea. Oye, estoy haciendo yo. Dice M. ¿Quién madruga más? Mi mamá. Es el abierta al madrugo de las 3 de M. A las 3 de M. ¿Ahora? No sé, ahora ya no va a ir. Ya no va. ¿Quién es más seria? Ninguna. Ya no soy seria. Las 2 son trascuestas riendo, menos mi mamá cuando va a la sesión del agua potable. Ahí viene riendo. ¿Quién es más tímida? Ahí sigue bien. Ahí sí estamos un poquito complicados. ¿Por qué? ¿Por qué complicado? Por vos, porque mi mamá es menos tímida. Bueno, entonces ya yo. Sí, sí, sí. ¿Quién es más chismosa? ¡Ay, se da! Oye, veanlo, si es mentiroso, yo no soy chismosa. Mi mamá con la vecina Marta toda la tarde. Dejando de hacer las cosas se va a chismorrear. De hacer las cosas hay que ir a chismosando. Ya vamos. Él dice ¿Quién se echa más? No, no se había escuchado, entonces no puedes decir quién. No puedo opinar al respecto. Exactamente, no nos ha escuchado. No puedo opinar al respecto, qué huevo. Exacto, ya. Qué chisteza. Así que no puedes decir quién de las dos. ¿Quién ha casado más veces mi mamá? Ya no hay más, ya. ¿Ya no hay más, ya? Ya no hay, ya. ¿Tienes algo otro tú? Ya dije ¿Cuál ha casado más veces mi mamá? ¡Ay, ya! ¿Y otra? Ya no hay. ¿Cuál otra hay? O sea, ¿otra, otra, otra, otra de quién? ¿Quién es más? ¿Quién es más qué? ¿Quién ríe? ¿Quién ríe como tráiler? ¿Quién ríe como tráiler? ¿Vos? ¿Eso es más? ¡Muy bien! Oye, yo no me río así. ¿Ya? Así sabes que estás riendo. Pero cuando me hacen reír, o sea, ya, bueno, ya. Bueno, ya no hay más, ¿verdad? No, ya no hay más. Bueno, ya no hay más. Bueno, baby, ya no hay más de quién es más, pero bueno, si quieren una segunda parte porque yo sé que quieren saber de quién es más, qué sé yo, ¿qué más puede ser? ¿Quién es más renegona? No sé, pero bueno, ya. ¿Quién es renegona? Cuando levanta el huevo de mañana, eso es renegado. Bueno, ya. Así que si quieren una segunda parte, ya saben, baby, no olviden utilizar las tres opciones que están acá abajo y nos vemos en un próximo video. ¿Qué tal le pareció? ¿Te dijo...? Sí, sí. Sí, bien. ¿Qué le dijiste, Bella, que es más qué? Que se ha casado más veces, ¿cierto que se ha casado más veces? Sí. ¿Cuántas veces? Dos veces. Sí. Pero eso no es... O sea... No es mucho. No es mucho, pues... Pero es porque... Pero por eso. O sea, pero no es mucho. Solamente fueron dos veces. Ya, tú. Ya, pues solamente fueron dos. Tú dijiste... Muchos. Ajá, muchas dijiste, entonces no. Pero bueno, ya. No importa. Así que bueno, baby, espero que les haya gustado muchísimo este video y nos vemos en un próximo video. Bye. Chao. Bye. No. No.